El turismo representa el 15% del PIB de la Comunidad Valenciana, un sector relevante en la comunidad. Por eso no es de extrañar que todos los ojos estén puestos ahora en el debate que se celebra en el Pleno de los Corts Valencianes sobre la tasa turística. La imposición de un impuesto que grave las pernoctaciones en alojamientos privados de la Comunidad Valenciana ha levantado un gran rechazo por parte de la iniciativa privada y también por diferentes partidos políticos de la provincia de Alicante. Esto es lo que opinan los ciudadanos a pie de calle. Yo los he pagado en Tialia, vamos, claro que sí, por supuesto. Es un importe ínfimo. Pero de todas maneras, ¿y eso a qué santo? Digo yo. ¿Y los turistas pagarían ese impuesto adicional que se estima que esté en torno a los 50 céntimos y 2 euros? Yo soy gallega y en Galicia en este momento con el Camino de Santiago hay muchísimo turista que va a repercutir económicamente en el turista. No me parece bien. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que repercutiría negativamente porque es un impuesto más, ¿no? Desde la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante se muestran totalmente contrarios a este impuesto autonómico y aseguran que afecta directamente a los turistas nacionales. El turismo doméstico en la comunidad valenciana hoy en día representa el 64% sobre el total nacional. Al final, a quien vamos a poner ese impuesto es a los propios valencianos que queremos viajar por la comunidad valenciana. De todas formas, nosotros como patronal hotelera junto con Osbeck no vamos a entrar ni en la negociación. Nos hemos sentado con diputados de Compromís y del PSOE valenciano y no al lugar. Es decir, no hay una negociación porque nos queda mucho camino por recuperar todavía para llegar a cifras parecidas a la del 2019 y meternos en este tipo de debate es totalmente innecesario. Aquí en Alicante, los comerciantes y el sector de la restauración también se posicionan en contra de aplicar en sus establecimientos cualquier tipo de tasa turística.